El lote número 249 de Sir Arthur Conan Doyle. Me pregunta, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en una antigua torre del Old College? Sí, sir. Pues, la historia sólo cuenta en lo esencial, con el testimonio de Smith, de Avery Crumbie Smith, un estudiante de medicina de Oxford. Claro que lo que él relató fue corroborado por, entre otras personas, el reverendo Plantry Peterson, miembro del Old College, un sirviente, Thomas Stiles. Pero es posible que jamás se pueda pronunciar un juicio definitivo sobre la causa que aterró a Avery Crumbie Smith. Diría que la mayoría... ¿Qué es él? Que la mayoría pensará que un cerebro sano, debido a alguna alteración, transgredió el camino de la naturaleza. Le comprendo, pero hacerlo en la Universidad de Oxford, tan afamada. Sin embargo, si pensásemos detenidamente en lo tortuoso del camino de la naturaleza, que además no se nos presenta claramente, se puede llegar a la conclusión de que tiene que ser muy audaz, estar muy seguro de sí mismo, el que es capaz de poner límite a los senderos nacidos de ese camino, del que surgen enormes posibilidades, algunas terribles. Nos acompaña Serato Conan Doyle, que nos guía hacia el Old College de Oxford. ¿Ese es? Es... es un severo edificio. Como todos o casi todos los de Oxford. Severo, sí. Como el rostro de los profesores. Y esa antigua torre, es en... Sí, en ella fue donde ocurrió algo espantoso. Mire el arco de su puerta. Apenas soporta el paso de los años. Y los bloques de piedra, mordidos por el líquen, cubiertos de hiedra. Es como si la naturaleza pretendiera sostenerlos con los filamentos de hiedra. Sí, cierto. Sígame. ¿Entramos? Pues, si no es una molestia para usted, puesto que estamos aquí... No, no lo es. Pase. Gracias. Por esta escalera de piedra de caracol, se sube hasta el final de la torre. Los peldaños, como puede ver, están muy desgastados. Muchas gracias. Han sido pisados por generaciones y generaciones de buscadores del saber. Aquí la vida se ha deslizado como el agua, dejando como ella profundos surcos en la piedra de los escalones. ¿Qué le dice Plantagenet? Pues, si no me equivoco, fue el sobrenombre de la dinastía algevina que ocupó el trono de Inglaterra desde el comienzo del reinado de Enrique II hasta la muerte de Ricardo III. En 1485, entronizándose a Enrique VII de la casa de Tudor. Ya sabe que tengo debilidad por la novela histórica. Pues desde los tiempos de Plantagenet, en que los estudiantes lucían largas togas, todos muy pedantuelos, hasta los alocados de épocas posteriores, han sido pisados estos escalones. Pues, toda una joven energía pasó sobre ellos. ¿Y qué queda de tal impetuosa energía? Ay, pues, algunas letras grabadas en las lápidas de algún cementerio. Y puede que, que un puñado de polvo en algún féretro carcomido. Pero la escalera no se ha derrumbado. Ni el muro, con sus emblemas heráldicos. Qué sombras más grotescas proyectadas desde el pasado. ¿Y aquí, en la torre? Sí. Aquí fue donde, donde ocurrió. En la planta baja hay dos habitaciones. Una servía de carbonera. Y la otra como vivienda del sirviente Thomas Stiles, que atendía a los tres estudiantes que ocupaban la torre. ¿Y esas salas a izquierda y derecha? De reuniones, despachos. Algo que era muy apreciado por los estudiantes. Por los buenos estudiantes, ¿entiendes? Los que se alojaban en la torre gozaban de una envidiable independencia. Bien, subamos. Son tres las habitaciones que hay en toda la torre. Cada una da un descansillo de la escalera. Constan de un cuarto de estar y un dormitorio. Aquí está, tras esta puerta, la habitación del piso inferior. La ocupaba cuando sucedió lo que le relataré el estudiante William Monhouse Lee. ¿Se puede entrar en la habitación? Sí, sí, pero como todas son iguales, entraremos en la del piso superior. Oh, sir, esta escalera es un tanto claustrofóbica. Sí, como todas en espiral, peligrosa. Algún estudiante habrá roto sus huesos en ella. Un tanto tétrica. Aquí, en el piso intermedio, residía el estudiante Edward Bellingham. Ay, Bellingham. Bien, pero sigamos subiendo. ¿Se cansa? Oh, no, pero seguro que los estudiantes subían las escaleras de tres en tres peldaños. ¡Asaltos! Cuando se es joven, se puede uno permitir el derrochar energía. Pero ahora... Y aquí, en este descansillo, está la puerta de la habitación del piso superior. ¿Eh? ¿Quién la ocupaba? David Crombie Smith. Entremos. ¿Qué... qué desolada está? Es cierto. Tendrá que rellenarla con su imaginación. Todo... todo dio comienzo en esta torre, en una noche agradable de primavera. En el mes de mayo de 1884. ¿Y qué ocurrió? Aquí, en este cuarto, a las diez de la noche, David Crombie Smith, el estudiante que la ocupaba, descansaba en un sillón. ¿Estaba solo Smith? No, le acompañaba Jeffro Hasty, su viejo amigo de escuela. ¿Y qué hacía? Nada. Smith apoyaba sus pies en el guardafuegos de la chimenea y fumaba en su pipa de glantina. Hasty, al otro lado de la chimenea, también cómodamente sentado en otro sillón, recuperaba fuerzas. ¿Fuerzas? Habían pasado la tarde remando en el río. Aún tenían puesto el traje de franela. Pero, aunque se lo hubieran quitado, por su aspecto físico se sabía que eran de los que les gusta estar al aire libre. Sobre la chimenea, un par de sticks y también un par de guantes de boxeo. En la mesa, un montón de libros de medicina, huesos, placas anatómicas... Todo en un ordenado desorden. Smith solo puede dedicar al deporte unas pocas horas a la semana. Hasty es el primer remero de la embarcación de su colegio. Y Smith aún es mejor que él. Pero ahora está centrado en sus estudios, pues falta poco para los exámenes. Se conocen tan bien que pueden permanecer juntos en silencio. Es lo que realmente identifica a una gran amistad. El estar juntos sin necesidad de hablar. Algo va a decir Smith que está envuelto por una nube de humo. Hasty. Sí. Sírvete un poco de whisky. En aquella jarra hay whisky escocés. Y en la botella hay blandés. Solo tienes que hacer el gran esfuerzo de levantarte... No, gracias Smith. Estoy entrenando duro para las regatas. ¿Y cuando entrenas? Prefiero no beber. Pero tú podías tomar... Estudio a tope, amigo. Por los exámenes, ¿sabes? Así que, como tú por los entrenamientos, procuro no beber. Haces bien. Por cierto, Smith, ¿ya te has relacionado con los que también están en la torre? Pues, la verdad, apenas. Nos saludamos al encontrarnos, pero nada más. Ya. Eh, ¿me permites un consejo? Claro. Deja tu relación con ellos en este punto. ¿Por qué Hasty? Tengo alguna información sobre ellos. Pero suficiente para decirte que si yo estuviera en tu lugar, no intimaría con ellos. Ah, ¿no? ¿Pero por qué? Antes, que quede claro que no tengo nada malo que decir del que vive en el piso inferior. William Monhouse Lee. ¿El delgado? Sí, el delgado. Y elegante. No creo que tenga nada que se le pueda reprochar. Pero... ¿Sí? No puedes tratar con él sin hacerlo tan bien con Bellingham. ¿El gordo? Sí, el gordo. Ya. Se trata de un tipo al que yo desearía no conocer. Pero, Hasty, ¿qué pasa con Bellingham? Como no te aclares. ¿Es un gran bebedor? ¿Juega a las cartas? ¿Un canalla? Tú no sueles ser tan crítico. Ay, amigo mío. Está claro, sí. Está claro que no le conoces. Ya te he dicho. De conocerle, no me harías esas preguntas. Explícate, te lo ruego. Smith, no sé cómo hacerlo. Pero hay algo en él detestable. Me recuerda a los reptiles. ¿Hasty? Sí, me da asco. Sé que es un tipo perverso. Ten cuidado con él. Sí, amigo mío. Ese gordo de Edward Bellingham es un mal tipo. ¿Y me dices que te da asco? Me recuerda a los reptiles. Seguro que tiene siniestros vicios ocultos. Aunque a su favor, debo reconocer que es alguien muy inteligente. He oído decir de él que es en la especialidad que ha elegido uno de los más brillantes que hayan pasado por la Universidad de Oxford. ¿Cuál es su especialidad? Porque ni eso sé de él. Lenguas orientales. Las domina casi todas. Por no decir que todas. Algo realmente extraordinario. Habla copto con los coptos, hebreo con los judíos, árabe con los beduinos. Según me contó Chillingworth, un compañero suyo, en un viaje le oyó hablar con los árabes como si hubiera nacido entre ellos. Algo por lo que se ganó el respeto de esa gente. Por allí hay tipos que viven en cuevas y que se burlan de los extranjeros. Pero de Bellingham no se reían. Todo lo contrario, en cuanto pronunciaba unas palabras se postraban ante él. ¿Y cuál era su reacción? Se paseaba entre ellos, como podía hacerlo un pavo real. No es tan mal para un estudiante del Old College. ¿Y por qué dices, Hasty, que no se puede tratar con William Monhausley, el que ocupa la habitación del piso inferior, sino hacerlo también con Bellingham? Ay, Smith. Es que Bellingham está comprometido con Evelyn, hermana de Lee. Ah, esa sí que es una buena razón. ¿Y cómo es esa chica si es que la conoces? Desde luego que la conozco, así como a toda su familia. Es una joven muy atractiva y simpática. ¿Y Bellingham tan gordo, repugnante, según tú? Cuando pienso en él y en ella, es como juntar un sapo con una paloma. Evelyn en compañía de un tipo tan bruto. Hasty, acabas de descubrir tus verdaderos sentimientos. No tienes nada en contra de Bellingham, salvo... ¿Salvo qué? Celos. Bueno, yo... Confía en mí. Soy tu amigo. No, Smith. Es que la conozco desde que éramos niños. Y no deseo que corra ningún riesgo. Bellingham es una bestia. Una bestia venenosa. ¿Te acuerdas de su pelea con Long Norton? No, no. No puedo acordarme porque nada sé de esa pelea. ¿Te olvidas de que soy nuevo aquí? Es verdad, cierto, Smith. Y la pelea tuvo lugar en el invierno pasado. Dime, ¿qué ocurrió? Bueno, ya conoces el camino de Sirga. El que sirve para llevar las embarcaciones desde tierra tirando de maromas que hay al otro lado del río. Sí, sí. Pues en una tarde, tras dejar de llover, un grupo de estudiantes, con Bellingham a la cabeza, se encontró con una vieja, de las que venden en el mercado, que iba en dirección contraria. Había llovido tanto, que el camino prácticamente discurría entre dos ríos. Uno el propio río, otro el formado por un gran charco. ¿Y Jasty? Bellingham, el muy cerdo, no cedió el paso a la mujer, que cayó al barro con todas las cosas que penosamente llevaba consigo. Figúrate cómo quedó la vieja. Tal vez fue solo un accidente. No, Smith, no. Fue toda una canallada. Lo hizo a propósito. Lon Norton, que como sabes es un compañero que destaca por su exquisita educación, se lo reprochó. Y tras cruzarse unas palabras, Norton no pudo contenerse. ¿Qué hizo? Le dio unos bastonazos en la espalda a Bellingham, la que se armó. Ahora te lo juro, es todo un placer, el ver cómo Bellingham mira a Norton cuando se encuentran. Ah, Smith, pero si son casi las once. Enciende otra pipa. Oh, no, no, no puedo, no puedo, estoy entrenando para las regatas, como sabes, y en vez de estar durmiendo, estoy aquí, chismorreando contigo, así que... Me iré, Smith. Ah, y si no te importa, me llevaré tu calavera. Prestada. Es que la mía se la dejé a Williams durante un mes. Y también me llevaré estos buesecillos del oído. ¿Seguro que no los necesitas? Cógelos. Muchas gracias. Pero no los pierdas. Escuida. ¿Necesitas una maleta? Oh, no, no, puedo llevarlo todo bajo el brazo. Y buenas noches, amigo, ya es tarde. Buenas noches, Husty. Y no te olvides de mi consejo. ¿Acerca de Bellingham? Acerca de ese sapo asqueroso. Lo tendré en cuenta, Husty. Y bien, ser Arthur, ante nosotros, sigue fumando en pipa a ver con B. Smith. Pero, se levanta. Y apaga la pipa dándole unos golpecitos en la chimenea. Se acerca a la mesa y se sienta a estudiar. Abre un gran libro de tapas verdes, de anatomía. ¿Sabe, amigo mío? Para mí, cuando estudiaba medicina, las láminas de los libros de anatomía me parecían mapas. ¿Mapas, dice? Mapas del enigmático de nuestro reino interior, del que somos monarcas incapaces y desventurados. Eso mismo piensa Smith. Smith, aunque nuevo en Oxford, no lo es en el estudio de la medicina. Ah, creí que... Ya la estudió en Glasgow y en Berlín durante cuatro años. Y si aprueba los exámenes para los que se prepara, podrá ejercer de médico. No puede decirse que sea un estudiante brillante, pero se ganó una buena reputación tanto en Glasgow como en Berlín por su tenacidad y su paciencia. Siendo así, no me extrañaría que llegase a figurar entre los médicos más notables. Fíjese en él. Tiene unos rasgos bien perfilados, aunque un tanto duros. Su boca severa no tardará en proferir un gemido. Y en su frente amplia aparecerán esas arrugas que se forman cuando nos asombramos por algo. Smith lleva estudiando cerca de una hora. Pronto serán las doce. ¿Qué ha sido eso? Es como si alguien hubiera jadeado con dificultad. Alguien sometido a una fuerte emoción. Pero no oigo nada. Ni a mi derecha, ni a mi izquierda, ni arriba. Ese sonido tiene que proceder de abajo. Berlingan. De nuevo el silencio. Apenas sabía algo de Berlingan hasta que hace algo más de una hora Hasty comenzó a hablarme de él. Que desagradablemente lo ha retratado. Cierto que tiene una cara muy pálida y demasiado fofa. Hasty y sus celos. Y lo hace como yo hasta altas horas de la noche. Y aún más porque cuando yo apago la luz la suya sigue encendida. La verdad es que este hábito de estudiar de noche crea entre nosotros un vínculo silencioso. Y me alivia el saber que cuando no tardará en amanecer aún hay alguien próximo a mí que apenas le da valor al sueño. Ahora pensando en él me produce cierta simpatía pese a lo que me dijo Hasty. Pero Hasty aunque es un buen tipo carece de imaginación. Es rudo tosco y se deja llevar por los nervios. No tolera que alguien se aparte del modelo tipo masculino que él considera el debido. mucho músculo pero a la hora de juzgar a Bellingham debo tener presente el carácter de mi amigo. Lo que para él son faltas morales puede que sólo se traten de problemas relacionados con la circulación sanguínea. Y ya debo olvidarme de que otra vez pero ahora sí que fue un grito como el de alguien que está aterrado. suelo tener los nervios templados pero ese quejido me ha helado la sangre y he sentido un escalofrío por todo el cuerpo hasta se me ha erizado el vello. ¿Qué hago? Bajo. ¿Espero? No me agrada entrometerme en los asuntos de los demás. Puede que si bajo enfureca a Bellingham aunque ese grito que debió proferirlo como él. ¡Smith! ¿Qué ocurre? ¡Pasa! ¡Baja, Smith! ¿Pero qué diablos pasa? ¡Bellingham! ¡Se está muriendo! ¡Pronto! ¡Bellingham! ¿Qué ocurre? Necesito que lo veas. ¡Baja! 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 ¿Qué está ocurriendo? Pero este cuarto si más bien parece un museo hay miles de reliquias de Egipto del oriente estatuas con cabeza de gato de cigüeña de toro de lechuza víboras escarabajos tallados en lápiz en lápiz y la azul y oros Isis y Osiris parecen mirar desde estanterías las paredes están cubiertas por un friso con altas y el techo lo cruza un gigantesco cocodrilo con la mandíbula colgante pero y en esa mesa la caja de una momia es algo rendo negra arrugada retorcida y esa mano como una garra colgando de la caja la caja ha sido arrastrada desde aquella pared en la que es notorio el hueco que ha dejado hasta la mesa ¡Esfid! ¡Por favor! Sí hay un papiro apoyado en la caja tan amarillento como el huesudo antebrazo que está sobre la mesa ¡Pero Smith! Kelly acércate Bellingham así lo encontré sentado en esa silla con la cabeza hacia atrás tiene los labios amoratados y respira mal y sus ojos casi casi fuera de las órbitas miran hacia el techo hacia el cocodrilo colgando de él ¡Dios mío Smith! ¡Se muere! ¡Pante a un lado! ¡Lily! ¡A ver! ¿Cómo está? Creo que solo se trata de un desmayo ¿Qué debo hacer? ¡Lily! ¡Ayúdame! ¿Qué debo hacer? ¡Cógele de los pies! ¡Así! ¡Tompémosle en el sofá! Si puedes aparta aunque sea con el pie todas esas figuras ¡Qué desorden! ¿Y ahora? Espero que se recupere desabrochándole el cuello acércame esa jarra ¿Qué ocurrió? No lo sé Smith oí un grito y subí soy amigo suyo no sé si lo sabes Su corazón late alocado diría que el miedo le ha dejado fuera de combate ¿Qué miedo? Le echaré un poco de agua Dios mío ¿Qué cara tiene Pellingham? Pero en cambio es tan distinta la de William Monhoesley de Cutis Moreno ojos negros lo raro es que no sea español y si inglés además carece de la flema sajona se comporta de una forma exagerada céltica pero la cara de Pellingham cierto resulta repelente tal como dijo Hasty y está muy gordo pero aún debió estarlo mucho más porque la piel le cuelga fofa llena de pliegues su cara está surcada por incontables arrugas sus cabellos oscuros duros erizados como cerdas las orejas gruesas los ojos gris claro aún con una mirada de horror puede que Hasty tenga razón hay algo en ese rostro que alerta parece que ella respira mejor ¿y qué pudo haberle asustado tanto? la momia ¿la momia? ¿esa momia? ¿por qué? no lo sé Smith pero esa momia es monstruosa aberrante mórbida deseo que se ensaga de ella tal vez sea valiosa este es el segundo susto que me da ¿ya en otra ocasión? sí en el pasado invierno ocurrió lo mismo pero encontré igual que esta noche con esa maldita momia ante él ¿y qué diablos pretende hacer con la momia? pues sabe mucho más que cualquier otro en Inglaterra sobre momias preferiría que no supiera tanto Smith yo creo que ya vuelve ¿sí? sí algo de color comienza a extenderse por sus mejillas y sus párpados se estremecen aprieta y abre las manos bien, bien sacude la cabeza y abre los ojos Bellingham Bellingham mira a la momia ¿pero qué hace? ha saltado del sofá Bellingham no debe coge el papiro y abre un cajón arroja el papiro dentro de él lo cierra con llave no sabe ni lo que hace Bellingham ¿qué pasa? Aoli tú Smith es del piso alto ¿qué hacéis aquí muchachos? te pusiste a gritar ¿a gritar? ¿y qué es lo que gritaba? proferías quejidos aullidos no lo sé pero armaste un buen jaleo no sé no hubiese sabido qué hacer contigo pero Smith acudió en tu auxilio ¿me ayuda? Bellingham no te preocupes yo me encargo basta con darle los golpes en la espalda tienes los nervios de punta estar de noche con una momia sin que se te alterasen los nervios nunca se me ocurrió hacer tal cosa tal vez haya trabajado demasiado últimamente ahora ya me encuentro bien en tal caso o no Smith quédate unos minutos te lo ruego hasta que me haya tranquilizado del todo ¿de acuerdo? abriré la ventana el ambiente está cargado alivia el aire fresco de la noche huele a resina balsámica retuerzo una de estas hojas secas la pongo sobre el tubo de la lámpara y el cuarto se llena de un aroma espeso picante ¿qué planta es? la planta sagrada la planta de los sacerdotes sagrada Smith ¿conoces alguna de las lenguas orientales? no, ninguna ¿ni una palabra? ¿ni una palabra? ya mi respuesta parece haberle alegrado por cierto desde que bajaste hasta que recobré el conocimiento ¿cuánto tiempo transcurrió? no mucho tal vez tres, cuatro, cinco minutos lo que me suponía pero qué extraña es la inconsciencia a mí me resultaría imposible decir si pasaron segundos o semanas Smith, Lee ¿sí, Bellingham? acércate quien está encima de la mesa fue embalsamado en los tiempos de la undécima dinastía o sea hace unos cuarenta siglos pero para él ¿de volver a la vida? sí tal tiempo crecería de significado ya todo se habría reducido a un abrir y cerrar de ojos por cierto se trata de una momia distinguida observe la Smith distinguida pero horrenda sus facciones aunque descoloridas se conservan perfectas y esos ojos como avellanas esos ojos hundidos en unas cuencas capernosas es como si me acecharan dos dientes tan finos tan puntiagudos tan hirientes como los de una rata sobresalen por encima del labio inferior una maraña de cabellos negros le caen ocultando sus orejas la piel cubierta de erupciones tirante como si fuera un pergamino pero los ojos como si se clavaran en mí pese a estar en una postura encogida dobladas las articulaciones así estirada la cabeza sugiere una extraordinaria vitalidad las costillas chupadas al descubierto y en el abdomen la marca del embalsamador una larga y profunda hendidura todo de color plomizo un pentaje amarillento envuelve los miembros inferiores ¿qué te parece? me parece horrible no sé su nombre el sarcófago exterior que es donde se inscribían los nombres se perdió ahora solo es el lote número 249 tal como figura en la caja tal número lo tenían a subasta en la que la compré he dicho que me parece horrible pero en sus tiempos debió ser alguien atractivo y gigantesco ¿sabes cuánto mide? no exactamente seis pies y siete pulgadas y recuerda que los egipcios no fueron una raza que se distinguiera precisamente por su altura toca esos huesos grandes un tipo al que no me hubiera gustado tener que enfrentarme pero sus talones están torcidos y sucios hasta es posible que estas manos ahora tan huesudas fueran las que colocaran piedras en las pirámides un esclavo o no y todo lo contrario ¿y cómo lo sabes? porque fue conservado en Atrón ¿Matrón? en sal blanca el carbonato sódico que se usa en las fábricas de vidrio tintes y además se le trató con una gran exquisitez así no se trataba a los esclavos con sal común y betún tenían suficiente ¿qué creéis que costaba un tratamiento como el que se le dio a este hombre? yo desde luego no lo sé yo ni idea equivaldría nuestra moneda actual a unas setecientas treinta libras que barbaridad así que tuvo que ser por lo menos uno de los nobles de la undécima dinastía Smith ¿te dice algo esa pequeña inscripción que tiene cerca del pie? sabes que no conozco ninguna lengua oriental ah perdona se me había olvidado creo que en esa inscripción Bellingham nos habla desenfadadamente pero estoy seguro de que todavía le palpita el corazón alocadamente aún no se le pasó el susto tuvo miedo y aún lo tiene aunque intente disimularlo le tiembla en las manos y el labio inferior tiene como un tic los nervios le traicionan y siempre acaba mirando a la momia como como si temiera algo algo de ella no obstante por el tono de su voz sé que en lo que sea crea haber triunfado como si la experiencia por la que pasó una terrible experiencia le haya supuesto alcanzar lo que se proponía Bellingham Lee me voy aún debo seguir estudiando ¿te vas Smith? ¿podrías esperar si ya estás bien? el miedo vuelve a hacer presa de él extiende una mano para detenerme no quiere volver a estar solo si ya estás bien Bellingham aunque tal como tienes los nervios deberías olvidarte de la momia conste que por lo general no soy nervioso y no es la primera vez que le quito el vendaje a una momia si pero esta vez al menos te desmayaste oh si me desmayé tendré que tomar algún tónico para relajarme Lee ¿tú también te vas? si no me necesitas no pero bajaré contigo para tumbarme un rato en tu sofá a no ser que no desde luego puedes hacerlo te lo agradezco y a ti Smith también te doy las gracias lamento haberte molestado olvídate de la momia Bellingham y Smith mientras subía por la escalera oyó bajar a los otros dos al piso inferior a la habitación de William Monkhaus Lee tras cerrar Bellingham la suya con llave en tal noche daría comienzo la amistad entre Edward Bellingham y Abercrombie Smith una amistad que por lo que usted me ha dicho será azul lo que es Smith bueno no deseaba por supuesto pero si Bellingham que procuró colmarle de atenciones que no podía rechazar a no ser que no le importara mostrarse de escortés en principio por dos veces volvió a agradecerle la ayuda y después lo visitó frecuentemente llevándole libros folletos documentos todas esas cosas que se pueden intercambiar dos vecinos solteros y Smith ¿qué pensaba? pensaba según iba conociendo a Bellingham que era un hombre de muchos conocimientos y dotado de una gran memoria sus modales acabaron por resultarle correctos y agradables no resultaba un compañero tan perverso como decía su amigo Hasty y Smith acabó devolviendo las visitas de Bellingham no obstante pero pese a su extraordinaria inteligencia creo que Bellingham no está del todo en sus cabales esta tarde me sorprendió en su cuarto con una manifestación grandilocuente estúpida que contrasta con la simplicidad de su vida y no es la primera vez que hace una manifestación semejante ah amigo Smith resulta maravilloso sí maravilloso el sentir que se puede llegar a dominar tanto los poderes del bien como los del mal en otras ocasiones me molesta con ciertas observaciones como la referente a Lee oh Lee es un buen muchacho sí sí que lo es pero carece de energía y no es ambicioso no resulta para mí un buen compañero para llevar a cabo cualquier empresa ni para mí ni para nadie cuando me hace tales observaciones cambio de tema pero hay algo que me preocupa últimamente a altas horas de la noche Bellingham habla consigo mismo una prueba evidente de que tiene una vena de locura nadie le visita pero le oigo oigo su voz habla como como si sostuviera un monólogo en voz baja muy baja prudentemente pero aunque llega a convertirla en un débil susurro le oigo es algo que me molesta me distrae y se lo he dicho pero él sonrojándose ante tal acusación niega el hablar solo y lo que le digo le enoja y en verdad ser azur Bellingham sostenía por las noches su monólogo o era algo que equivocadamente creía Smith que hacía Thomas Steyl el sirviente de los estudiantes que vivía en el piso bajo confirmaría los hechos en una mañana mientras limpiaba el piso de Smith acabó por atreverse a decirle perdone pero hay algo que me preocupa que me preocupa mucho señor Smith de qué se trata Steyl cree que el señor Bellingham está bien bien ¿estáis? bien ¿de qué? yo no sé si no pero debo bien de la cabeza señor ¿de la cabeza? y porque no iba a estarlo que yo sepa es que el señor Bellingham últimamente como le diría sus costumbres no son las que siempre manifestó le ruego que se explique no parece el mismo no es el mismo señor nunca me pareció como el señor Hastie o como usted ¿ah no? no es tan caballero como ustedes pero eso ahora no importa y además solo se trata de una impresión mía al decirla puede que haya pecado de indiscreción perdone señor Smith lo que importa es que Bellingham por las noches por las noches habla consigo mismo y lo hace de una forma horrible la verdad es que no sé como no le molesta a usted señor Smith no sé qué debo hacer no debe preocuparle Hastie pero me preocupa señor Smith es algo que no puedo remediar aunque esté fuera de mi competencia cierto Hastie es algo que no le compete pero yo me siento como el padre y la madre de mis jóvenes estudiantes y cuando las cosas se complican para alguno cargo con todo ante los familiares lo sé Stiles lo sé pero en el caso del señor Bellingham me gustaría saber quién se pasea algunas veces por su habitación cuando él no está y la puerta cerrada por fuera pero qué dice alguien paseando por la habitación de Bellingham estando él ausente está diciendo una tontería Stiles oh yo señor esto es muy desagradable para mí pero insisto he oído a alguien en su habitación más de una vez bobadas Stiles bobadas siendo así bueno señor ya he acabado de limpiar su habitación si me necesita ya sabe toque la campanilla y qué hizo Smith Smith apenas dio importancia a lo que le dijo el sirviente podía oír según su criterio más de la cuenta chochar en una palabra pero pocos días después un incidente le desagradó recordándole lo que le dijo el sirviente Bellingham ya bien entrada la noche había subido a charlar con Smith a quien entretenía con un relato acerca de las tumbas excavadas en las rocas de Benny Hassan en el Alto Egipto Smith mientras Bellingham relataba escuchó abrirse la puerta del piso intermedio la de la habitación de su interlocutor Smith tenía un oído muy fino lo cierto es que en tales tumbas se encontraron unas momias bastante bien conservadas aunque no tanto como... un momento Bellingham ¿qué ocurre? calla diría diría que alguien entra o sale de tu habitación ¿de mi habitación? no no es posible estoy casi seguro de que la cerré y nadie nadie la puede abrir o... Bellingham ahora mismo oigo pisadas de alguien que está subiendo no no puede ser Bellingham ¿qué portazo ha dado? se ha detenido creo oír un murmullo ha cerrado la puerta de su habitación con llave y ahora vuelve a subir Bellingham está pálido resbalándole gotas de sudor por la frente todo está en orden todo todo en orden ¿todo? ha sido el perro ese estúpido perro ¿el perro? abrió la puerta dándole empujones creí que la había cerrado con llave pero no finge pero está nervioso no sabía que tuvieses un perro oh sí sí desde hace poco tiempo ¿no me lo dijiste? no creí que bueno tendré que deshacerme de él solo me causa problemas no me extraña si es capaz de abrir una puerta una pena porque es un perro valioso pero aunque me disguste perderlo Bellingham también a mí me gustan los perros me gustaría verlo oh sí pero pero no esta noche se me había olvidado que tengo una cita que distraído soy y ya llevo un cuarto de hora de retraso discúlpame Smith debo irme pero a pesar de irse precipitadamente lo oyó entrar en su habitación cerrando la puerta desde dentro o sea ser Arthur que Bellingham no salió a ninguna parte la conversación desagradó a Smith y lo ha hecho de una forma tan burda que resulta que resulta insultante diría que tiene que ocultar desesperadamente la verdad pero que verdad él desde luego no tiene perro y las pisadas que oí por la escalera no eran de ningún perro ni grande ni pequeño así que me pregunto de quién eran según el sirviente Thomas Stiles alguien camina en la habitación de Bellingham cuando él está ausente una mujer si será una mujer la oculta porque de ser descubierto la expulsarían y además de una forma deshonrosa la presencia de una mujer en su habitación puede explicar su ansiedad sus mentiras no obstante no parece que ningún estudiante pueda ocultar a una mujer en su habitación sin ser descubierto no sé no sé sospecho que se trata de un asunto turbio procuraré ir distanciándome de él debo olvidarme de Bellingham y dedicarme a estudiar pero alguien sube Asti qué empollón eres Hermit estudiando todavía la verdad no es necesario que te disculpes por pasarte la noche estudiando amigo mío creo que si hubiera un terremoto que echara abajo a todo Oxford tú seguirías tan tranquilo estudiando en medio de las ruinas estaré poco tiempo una pipa y desaparezco muy bien aquí tienes el tabaco rellena tu pipa y sentémonos junto a la chimenea y bien ¿alguna noticia? no 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 muchas Wilson dicen que jugará en lugar de Vatican que está bajo de forma en cambio Wilson sí que no está ha hecho 70 por los novatos contra el once titular medio derecha por cierto ¿has oído lo de Long Norton? ¿el que dio bastorazos a Bellingham? pues no ay Smith ¿le ha sucedido algo? le atacaron ¿que Norton ha sido atacado? al volver de High Street a unas 100 yardas del colegio ¿y quién le ha atacado? ese es el problema amigo porque si preguntaras ¿qué? estaría mejor Norton asegura que no era humano y dado los arañazos que tiene en el cuello estoy por darle la razón pero Hasty es que en Osford tendremos que enfrentarnos a fantasmas por favor puede que no se trate de fantasmas pienso que algún domador ha perdido un gran mono un jurado le pasaría una buena factura ¿y tal bestia merodea por aquí? Norton es de los que pasan todas las noches a la misma hora por ese camino está convencido de que la cosa saltó sobre él desde el viejo olmo del jardín de Raine sea como sea el caso es que estuvo a punto de ser estrangulado por dos brazos que según él eran tan fuertes y delgados como aros de acero y no vio nada no vio nada no pudo ver nada gritó gritó como un poseso hasta que al llegar a unos compañeros la cosa saltó por encima del muro con la agilidad de un felino oh amigo te aseguro que Norton se ha quedado bastante maltrecho algo que alegrará a Bellingham ya sabes habrá sido algún ladrón sí pero Norton asegura que no de lo que no cabe duda es de que quien lo asaltó tiene unas largas y poderosas uñas y que es capaz de dar sin apenas esfuerzo grandes saltos el del piso de abajo el gordo de Bellingham disfrutará con lo ocurrido a Norton es de los que no olvidan y unos bastonazos menos oye pero por qué te has quedado tan serio por nada Bellingham me escalofría pensar que no, no puede ser no obstante en su habitación parece ocultada alguien alguien que según el sirviente anda por ella cuando él no está pero por qué relaciono lo ocurrido a Norton con basta basta debo apartar de mi mente la espantosa idea que he tenido repentinamente lo cierto es que por tu expresión la de alguien que tiene repentinamente una idea que le resulta desagradable deduzco que lo que acabo de decirte olvídalo Jasti de acuerdo de acuerdo ah ya se me olvidaba preguntarte acerca de de qué es verdad que últimamente has entablado amistad con Bellingham algo me dijo William Monhouse Lee bueno mi relación con él es superficial no hay una verdadera amistad entre nosotros me visitó una o dos veces Smith ya eres mayorcito para cuidar de ti mismo así que Bellingham como ya hemos hablado no es precisamente alguien a quien tener por amigo si es inteligente pero Lee en cambio es una buena persona un tipo honrado y ya es lo suficientemente tarde como para que me vaya espero verte el miércoles si es que no nos vemos antes ya sabes me enfrentaré con Malins en la regata para la copa del Vice Chancellor sabes que iré no lo dudo Smith y te animaré esa copa tiene que ser para ti y por qué no debería concentrarme en los libros pero no me va a resultar fácil Bellingham me obsesiona y ese misterio el de su cuarto y lo que me ha contado Husty esa agresión a Long Norton en el parque por alguien Bellingham lo odia no sé la razón pero asocio a Bellingham con lo ocurrido a Long Norton se trata de una sospecha muy vaga pero al diablo con Bellingham me está estropeando la noche algo ya de por sí suficiente como para evitar el contacto con él tengo que aprobar y ser Arthur Smith no volvió a ver a Bellingham intentó no verle Smith durante 10 días no quiso saber de otra cosa que no fuera de lo que contenían sus libros de anatomía, patología en alguna ocasión llamaron a su puerta a las horas en que Bellingham salía a visitarle pero él no respondió pero una tarde bajando por la escalera la puerta de Bellingham se abrió de par en par con cierta violencia apareciendo Monkhaus Lee con los ojos y las mejillas encendidas de rabia tras él salió Bellingham con aspecto enfermizo pero también con una expresión maligna en su rostro Smith no pudo evitar oírles eres un estúpido Lee te arrepentirás ah sí Bellingham puede que me arrepienta pero que quede bien claro se acabó ¿me oyes? se acabó no me vuelvas a hablar pero tú me prometiste sé muy bien lo que te prometí así que no te preocupes no diré nada nada pero desde luego sería mejor que mi hermana Eva estuviera enterrada pensar que tú y ella se acabó Bellingham y conste que ella hará lo que yo diga no quiero volver a verte no queremos volver a verte han debido discutir gravemente pero no deseo verme involucrado en el asunto parece que Monhoes Lee está decidido a convencer a su hermana para que rompa su compromiso con Bellingham a quien Hasty comparó con un sapo un sapo intentando conquistar a una paloma como Eva me alegra que tal relación se rompa mi vecino no es hombre en quien confiar una muchacha tan inocente y para toda la vida pero cual habrá sido la causa de la disputa y que le habrá prometido Lía Bellingham él se ha mostrado muy interesado en que la cumpla Smith el miércoles acudió a la regata acudió a la regata en la que participaba su amigo Hasty un día de mayo muy agradable todos habían acudido presurosos a ocupar un sitio en las orillas del río Smith se situó donde su intuición como la de un viejo remero le hizo pensar que se libraría la batalla en caso de haberla animó mucho a Hasty que remaba de forma uniforme y no así su oponente y finalizada la competición estando dispuesto a regresar a su cuarto a estudiar alguien le golpeó ligeramente en el hombro se volvió y eh Smith debo hablar contigo hola Lee si no es muy importante ya sabes los exámenes por cierto tienes un aspecto bastante desolado mira media hora solo media hora ves aquella casita de campo la comparto con Harrington del King College podemos tomar una taza de té solo dejé de estudiar porque Hasty es amigo mío y le prometí estar presente en la competición también Hasty es amigo mío sabes Smith y que estilo tiene sensacional desde luego Malin su rival no estuvo a su altura media hora Lee solo media hora y se fueron a la casita de campo una casa muy pequeña cuadrada pintada a sus paredes de blanco con persianas verdes a unos 100 metros del río en su interior la habitación principal estaba arreglada como estudio más o menos en una cacerola hervía agua Lee iba a sorprender a Smith Smith se ha sentado en una silla encendiendo un cigarrillo Lee le ha servido una taza de té y tras sentarse te agradezco que hayas venido sé que para ti ahora más que nunca el tiempo es oro pero quería decirte adelante Lee que yo en tu lugar cambiaría y ya y ya mismo de residencia ¿por qué? comprendo que mi consejo te pueda extrañar no lo dudes y además no puedo decirte las razones que me impulsan a ello hice una promesa pero lo que sí te puedo decir es que no es prudente vivir cerca de Bellingham pero tú Lee en la torre ¿ocupas la habitación del piso inferior bajo la de él? mientras pueda permaneceré en esta casa explícate Lee no puedo hacerlo y lo siento Smith pero por favor hazme caso hoy Bellingham y yo hemos discutido nos habrás oído porque bajabas por la escalera cierto pero son es un tipo maligno espantoso horrible es la única manera como se le puede definir perdona pero sigo sin entenderte mira desde la noche en que se desmayó la noche en que bajaste a ayudarle dudé acerca de él hoy llegué a acusarle directamente sin rodeos y él Smith me dijo cosas que me aterraron y además ¿qué? pretendió que me aliase con él y yo aunque soy hijo de clérigo no soy estrecho de ideas ya lo sabes pero hay cosas que no se pueden aceptar doy gracias a Dios por haberla descubierto a tiempo tenía la intención de casarse con mi hermana bueno Lee aún no sé si te quedas corto o te has pasado pero la verdad sigo sin saber te he hecho una advertencia si un canalla está dispuesto a volar un edificio con dinamita no hay promesa que me impida evitar sí pero yo Smith no puedo no puedo evitarlo y lo único que puedo hacer es lo que he hecho aconsejarte ¿y contra qué me previenes? contra Bellingham por favor Lee qué estupidez ¿por qué debo temer a Bellingham? no puedo decírtelo pero cambia de residencia Smith estás en peligro ¿en peligro? no creo que Bellingham te cause ningún daño eso no pero podría suceder se ha vuelto un vecino muy peligroso qué expresión de angustia la tuya amigo Lee puede que yo sepa más de lo que crees que sé supongamos que te digo que sé que alguien comparte el cuarto de Bellingham ¿lo sabes? sí Lee se trata de una mujer Smith una mujer mis labios deben permanecer cerrados lo siento Lee pero debo irme a estudiar ah y no te preocupes por mí no creo que llegue a asustarme tanto como para dejar un cuarto en el que me encuentro muy muy a gusto no considero oportuno el trasladarme solo porque tú me digas que Bellingham pueda causarme algún daño correré el riesgo y por favor Lee anímate aunque sea un poco tienes una cara y Smith se fue a estudiar ocurrió algo aquella noche no pero si en la noche del día siguiente Smith los martes y viernes tenía la costumbre de visitar al doctor Plumtrish Peterson que tenía en su casa una milla y media de Oxford era amigo íntimo de Francis hermano mayor de Smith soltero rico tenía una magnífica biblioteca y una extraordinaria bodega así que su casa ofrecía grandes atractivos para Smith allí se pasaba una hora charlando agradablemente con el doctor sobre los últimos progresos de la medicina de la cirugía o chismorreando sobre lo que ocurría en la universidad y bebiendo un buen aporto al día siguiente Smith tenía la intención de ir hasta Farlingford la residencia del doctor pero cuando ya se iba se dio cuenta de que aún no le había devuelto a Bellingham unos libros que le había prestado pensó que por muy despreciable que fuera no existía razón alguna para tratarle con descortesía así que cogió los libros bajó la escalera y golpeó la puerta de Bellingham qué extraño no está y son las ocho y cuarto de la noche él suele vaya la puerta no está cerrada con llave así me ahorraré el tener que hablar con él le dejaré los libros junto una nota y la lámpara apenas da luz pero puedo ver con claridad la habitación todo está más o menos como cuando bajé aquella noche el cocodrilo colgando del techo ese impresionante freso cubriendo las paredes la caja de la momia contra la pared pero la momia no está creo que me estoy comportando injustamente con Bellingham de tener un secreto que guardar no dejaría la puerta abierta le dejo los libros le dejo la nota y me voy un buen oporto me espera qué oscura está la escalera tengo que ir tanteando los escalones de lo contrario diría que algo ha pasado a mi lado algo que me ha rozado el codo un soplo de aire este silencio es usted estáis el silviente no contesta puede que el viento no obstante yo sentí algo y y hasta pude pude oír unos pasos no sé debo darme prisa se me está se me está haciendo tarde y el doctor plantry eres tú smith pero hasty qué diablos por dios smith ven conmigo ahora precisamente lee se ha ahogado lee pero qué dices hasty mi amigo harrington me lo ha dicho el doctor ha ido a verle tal vez le queda algo de vida tienes que atenderle tú también smith smith subió la escalera a saltos cogió la botella y volvió a bajarla pero al pasar por delante del cuarto de bellingham reparó en algo que le dejó aturdido y sin respiración la puerta estaba abierta y él la había dejado cerrada y la caja de la momia apenas tres minutos antes estaba vacía ahora la momia está en ella ese horrible cuerpo de pie tan rígido tan espantoso su rostro ennegrecido es horrible no tiene vida pero en sus ojos hundidos en esas tenebrosas cuencas parece que aún hay una luz de vitalidad es como si me acecharan sus ojos baja smith oh dios esa momia me hizo olvidar por unos instantes ahora voy es cuestión de vida o muerte tenemos que llegar en cinco minutos y corriendo smith y hasty tardaron menos de cinco minutos al llegar a la casita de campo que tenía lee junto con su amigo del king college cerca del río lee había muerto o lee tendido en un sofá con espuma blanca en sus labios de un color cárdeno chorreaba agua al igual que una planta acuática cuando se rompe su compañero harrington le frotaba los miembros para darle calor smith en cuanto lo reconoció se mostró esperanzado más aún al ser empañado el cristal del reloj de hasty al ponerlo en la boca de lee durante diez minutos ayudado por hasty le flexionaron los brazos hinchando y deshinchando los pulmones hasta que el cuerpo de lee se estremeció temblaron sus labios y abrió los ojos bravo lee despierta amigo lee no crees que ya nos has asustado bastante bebe un poco de brandy lee que susto he pasado estaba aquí leyendo si que ocurrió harrington lee había salido a dar un paseo al rato oí un grito y como si alguien cayera al agua salí precipitadamente tardé un poco en encontrar a lee lo saqué del río y la verdad pensé que estaba muerto si no es por vosotros vamos lee incórpórate y deja de mirarnos con esos ojos espantados que que ha ocurrido casi me ahogo estás aterrado lee como te caíste arriba no me caí smith no me tiraron pero lee estaba de pie a la orilla y alguien a mi espalda me levantó como si yo fuera una pluma no pude ver ni oír nada pero sé sé que era y yo también que tú sabes es que lo has descubierto recuerdas mi consejo si lee y me lo voy a tomar en serio pero de que habláis y tu harrington deberías acostar a lee ya habrá tiempo de saber lo que ocurrió lo acostaré hasty me voy al colegio me acompañas smith charlaremos durante el camino lo mejor será que lee descanse de acuerdo hasty te acompaño durante el regreso al colegio apenas se cruzaron algunas palabras smith estaba preocupado en las últimas horas entro en la habitación de bellingham y la momia no está en la caja me parece después que alguien pasa a mi lado rozándome en la escalera totalmente a oscuras cuando vuelvo a pasar ante la habitación de bellingham la puerta estaba abierta y la momia en la caja y lee que dice haber sido tirado al río a ese bellingham ahora no sospecho y si pienso que se trata de unos hechos irrefutables pero todo es tan monstruoso tan increíble incluso hasty si le dijera lo que pienso me diría que estoy equivocado que la momia estuvo todo el tiempo dentro de la caja que lee sencillamente se cayó al río en su lugar creo que yo también opinaría lo mismo aún así estoy dispuesto a jurar que bellingham es un asesino un asesino que maneja un arma que nadie hasta ahora ha empleado solo pensarlo me estremece seguiré el consejo de lee me trasladaré lo antes posible smith tras despedirse de hasty se dirigió a la torre del old college vio que la luz estaba todavía encendida en el cuarto de bellingham quien subiendo smith hacia el suyo abrió la puerta y apareció ante él smith vio en la cara de bellingham el de una araña monstruosa que acaba de tejer su envenenada tela pero no se extrañó buenas noches smith pasas un rato a mi cuarto podíamos no bellingham no o claro siempre tan atareado los exámenes quería preguntarte por lee ¿por qué? me han dicho que le ha ocurrido algo grave maldito bellingham te muestra serio pero estás fingiendo en tus ojos leo una alegría que apenas logras disimular están entrando ganas de golpearle es que no tienes nada que decirme sobre lee me preocupa si él está mal más te preocupará el saber que lee está fuera de peligro pero smith ¿cómo puedes decirme? tus trucos tus infernales trucos esta vez te han fallado ¿mis trucos? me estás no hace falta que te defiendas bellingham lo sé todo todo estás loco smith ¿a dónde quieres ir a parar? es que te atreves a afirmar que yo he tenido algo que ver con lo que le ocurrió a lee si maldita sea tú tú y ese asqueroso abominable saco de huesos que tienes tras de ti esa momia ella y tú lo habéis hecho bellingham smith no te perdón no escúchame demonio escúchame bien ahora ya no se quema a los tipos como tú pero existe el verdugo te lo advierto bellingham si en este colegio aparece alguien muerto mientras tú estés aquí juro que haré que te detengan no será por mi causa si no te ahorcan por ello tus trucos egipcios no darán los resultados que deseas en inglaterra bellingham estás estás loco loco recuerda lo que te acabo de decir porque yo soy de los que cumplen su palabra quedas perdido muso la puerta del cuarto de bellingham se cerró de golpe y smith subió furioso a su cuarto donde pasó la mitad de la noche reflexionando sobre lo ocurrido y al día siguiente nada supo de su cada vez más odiado vecino y de lee por la tarde harrington le visitó para informarle que lee estaba casi completamente recuperado y smith al atardecer decidió visitar al doctor peterson la noche anterior no había podido charlar con él al estar bastante alejado de la torre se volvió y dirigió su mirada hacia la ventana de bellingham lo vio si lo vio tenía la cara apretada contra el cristal silueteada su cabeza por la luz de la lámpara que estaba tras él era como si escrutara en la oscuridad smith suspiró satisfecho de perder contacto con él y echó a andar con paso rápido aspirando a pleno pulmón la noche primaveral era muy agradable aunque soplaba una fuerte brisa era iluminado por la media luna hace cinco minutos que smith ya ha dejado atrás el old college ubicado en el límite de oxford la media luna ha surgido por el poniente entre dos agujas góticas va por la carretera de oxfordshire apenas pasa alguien por ella es una carretera solitaria smith ha llegado a la puerta de la verja de la casa del doctor y tras la puerta un camino de grava frente a él la luz rojiza de las ventanas una luz acogedora smith va a llamar ha puesto su mano en el picaporte pero no lo hace se vuelve algo avanza por la carretera es una figura negra encogida y avanza silenciosa apenas se la puede distinguir amparada en las sombras pero smith la ha visto tras intuir su presencia y no llama abre la puerta ha vislumbrado en la figura un cuello descarnado horrible y unos ojos malignos cierra la puerta y echa a correr por el camino de grava su grito fue de terror como si como si de ello le fuera la vida su perseguidor ha abierto la puerta de la verja va tras él y smith corre y corre salvajemente quien le persigue salta como un tigre sus ojos llameantes y extiende un brazo la puerta de la casa está entreabierta smith casi pegado a su hombro siente como un rugido smith espantado y se precipita contra la puerta la ha cerrado de un golpe echando el cerrojo se derrumba en el sillón del vestíbulo smith smith doctor peterson pero pero que ocurre smith estás pálido como a punto de desmayarte tené un un poco de brandy si si claro oh dios llegué a creer que es horrible toma toma smith está claro que necesitabas el brandy creo que ya vuelvo a ser el mismo si ya ya no estás tan pálido pero smith que diámonos jamás en mi vida he sentido tanto miedo miedo si doctor miedo y con su permiso pasaré aquí la noche claro por supuesto pero no tendré valor para regresar por la carretera al colegio doctor peterson es una debilidad no le diré a la señora barney que te prepare una cama y ahora venga conmigo a la ventana de arriba quiero que vea lo que yo he visto de acuerdo de acuerdo bien ya me contarás smith si doctor se lo contaré todo pero antes quiero que vea lo que así lo ocurrido no lo extrañará mire doctor desde esta ventana si y bien porque todo parece estar tranquilo maldito sea donde estará me alegra saber que eres poco dado a la bebida smith bueno y ahora que es lo que te ha asustado se lo diré pero ah doctor mire mire allí donde un poco más allá de la verja en la curva de la carretera si si pero smith no es necesario que me arranques el brazo que me dice alguien acaba de pasar por allí y diría que se trata de un hombre delgado muy alto quien es un demonio estas temblando he estado a punto de caer en sus garras doctor se lo contaré en el estudio un maldito increíble asunto pero cierto y smith puso al corriente de lo que sucedía el doctor amigo smith nunca escuché una historia semejante en mi vida y las consecuencias usted quiero saber cuáles son tus conclusiones yo no he tenido tiempo para reflexionar como tú sobre este asunto de acuerdo doctor los puntos principales están claros no así los detalles al menos por ahora creo que Bellingham en el curso de sus estudios orientales descubrió algún secreto por el cual una momia al menos de una forma temporal puede ser devuelta a la vida o en particular la momia que adquirió la momia en la noche que se desmayó hizo que le traicionasen los nervios cuando tuvo vida una cosa es esperar tal resultado y otra cosa es ver el producto de alguna espantosa manipulación por eso al volver en sí lo primero que hizo fue llamarse estúpido pero después se habrá ido acostumbrando a tan horrible compañía la de una momia viva aunque solo fuera por poco tiempo debe tratarse de un proceso muy complicado un fenómeno así a bellingham se le ocurrió utilizar a la momia para sus propios intereses confió el secreto a lee pero como lee es un buen cristiano no quiso saber nada del asunto advirtiéndole que diría a su hermana como era verdaderamente que podía hacer bellingham impedirlo exacto y envió a la momia en su persecución para que pusiera fin a su vida ya lo había intentado con otro long norton a quien odia no pesan sobre él dos asesinatos por pura suerte y como yo le acusé directamente en cuanto me vio salir sabiendo que me dirigía aquí pues conoce mi costumbre de visitarle no dudó en eliminarme te ha salvado por poco cierto doctor Peterson pudo usted encontrarme por la mañana muerto en el escalón de la puerta no soy un hombre miedoso pero la verdad esta noche si que me aterré pienso mi buen amigo Smith que has tomado demasiado en serio el asunto demasiado dice tienes los nervios alterados tanto estudiar si das demasiada importancia a lo ocurrido pienso un poco como es posible que la momia aunque sea de noche vaya por las calles de Oxford sin que nadie la vea la han visto seguro no se habla de otra cosa doctor pero creen que se trata de un mono todo todo lo acontecido resulta sorprendente si pero cada uno de los hechos por separado pueden explicarse sin recurrir a lo sobrenatural también lo que me ocurrió a mi también Smith vienes hacia mi casa obsesionado con Bellingham con su momia no pudo intentar atacarte un vagabundo medio muerto de hambre viéndote correr asustado se anima y te persigue lo que pasó después pertenece a tu imaginación no 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 es así viste la caja de la momia vacía y poco después con la momia dentro había poca luz en la habitación de tu vecino puede que la primera vez no mirases bien eso queda descartado y Lee pudo haberse caído sin más al río y Norton atacado por un delincuente Smith con esto quiero decirte que si se lo cuentas todo a un comisario de policía tal vez se ría de ti lo sé doctor Peterson así que he decidido resolver el asunto por mí mismo ¿sí? debo hacerlo no sólo por los demás sino también por mi propia seguridad ¿puedo utilizar su pluma? claro por supuesto no sólo por los demás Sir Arthur, ¿qué hizo Smith? Durante dos horas, rellenando hojas y hojas de papel Siendo observado curiosamente por el doctor Peterson Al finalizar, las dejó en orden en el escritorio Pidiéndole al doctor Le ruego que firme como testigo De que mi firma es la auténtica De la fecha, que es un detalle que juzgo muy importante Doctor, mi vida puede depender No, Smith, mejor será que te acuestes y descanses Estás hablando de una forma bastante insensata No, doctor, jamás he hablado tan juiciosamente Y le prometo que en cuanto firme, me acostaré ¿Qué has escrito? Una declaración de cuanto le he contado Es mi deseo que lo atestigüe Por supuesto que lo haré Ya está Y ahora, Smith, ¿qué piensas hacer? Guarde mi declaración Y si soy arrestado, la presenta en comisaría ¿Por qué habrían de arrestarte? Por asesinato ¿Asesinato? Entra dentro de lo posible Pero por Dios, Smith, no hagas ninguna locura Espero que no sea necesario Si es preciso, presente mi declaración Y ahora le haré caso Me retiraré a descansar Mañana tengo que encontrarme en plena forma La verdad es que La verdad es que no era agradable el tener a Smith por enemigo Porque era un joven templado Que reflexionaba mucho antes de emprender una acción Por eso era un distinguido estudiante A las nueve de la mañana del día siguiente Sin confiarle sus planes al doctor Peterson Ya se dirigía a Oxford Entró en la armería de Clifford En High Street En la que compró un revólver y municiones Introduciendo seis balas en el tambor Después Fue a ver a Hasty Que estaba desayunando Mientras lo hacía Leía el Sporting Times Hola, Smith ¿Quieres café? Aún queda No, gracias, Hasty Ocurre algo Vengo a pedirte que me acompañes Y también que hagas cuanto te diga Por supuesto Y llévate un buen garrote Mira ese Con él se puede tumbar a un buey ¿Tú tienes un estuche de cuchillos de amputar? Sí Dame el más largo ¿Estás en plan de guerra? Hasty Tanto tú como yo No somos cobardes Y que nadie lo dude Creo que puedo hacer lo que me propongo yo solo Pero por precaución Me alegra que estés conmigo ¿Qué vas a hacer? Tener una pequeña charla con Bellingham Si me oyes gritar Sube inmediatamente a su cuarto y... Repartiré garrotazos a diestro y siniestro Comprendido Puede que tarde un poco Pero no te muevas de aquí Soy una estatua Smith Smith Entró en el cuarto de Bellingham Que estaba escribiendo Cerca de él La caja de la momia Con la etiqueta número 249 Bellingham Lo miró con una expresión de sorpresa y recelo Smith cerró la puerta echando el cerrojo Te... Te estás comportando como si estuvieras en tu cuarto Me siento Y coloco mi reloj Encima de la mesa Y sobre mis rodillas un revólver Y este cuchillo Lo vas a tener que utilizar Pero Smith ¿Qué pretendes? Ahora mismo te pondrás a trabajar ¿En qué? En despedazar esa momia ¿Se trata de eso? Pero Smith Sí, Bellingham Se trata de eso Me han asegurado Y yo lo creo Que la ley nada puede hacer en contra tuya Ah, la ley La ley Pero yo sí Si dentro de cinco minutos Cinco minutos, Bellingham No has empezado a despedazar esa maldita momia Te juro que no dudaré en atravesarte el cráneo de un palazo ¿Serías capaz? ¿Serías capaz de... ¿Asesinarte? No, Bellingham No lo dudes Pero... ¿Por qué? Para evitar que intentes O que lamentablemente cometas más crímenes Y te lo advierto Ya ha pasado un minuto Smith, yo... ¿Qué he hecho? Tú y yo lo sabemos Muy bien Eso... Eso es una estupidez Te quedan tres minutos Eres un loco peligroso ¿Por qué? ¿Por qué voy a destrozar algo que es de mi propiedad? ¿Porque tú lo digas, Smith? Se trata... De una momia de mucho valor Pues lo siento, Bellingham Pero tienes que cortarla en pedazos No lo haré Y quemarlo Han pasado cuatro minutos, Bellingham Me obligas a empuñar la pistola Apuntarte Colocar el dedo en el gatillo ¡Basta! Lo haré ¡Basta, Smith! Así me gusta, Bellingham Sigue dando cortes y cortes Y no te vuelvas que sigo apuntándote Es todo un placer oír como cruje la momia Como salta en pedazos a cada corte Es un cuchillo muy afilado Como estás comprobando Ah, y ese polvo amarillento que se desprende De esa maldita cosa Y ahora Se desmorona Roto el espinazo Ya solo es un negro amasijo de miembros revueltos Y ya sabes Al fuego contado Como crepitan las llamas Sí Es todo un placer Ver como esos restos resecos Arden como yesca ¿Sudas, Bellingham? Yo también Parece que estamos en un cuarto de calderas de un barco Pero es bueno Ese humo espeso Huele a resina quemada A cabellos chamuscados Supongo Que estarás satisfecho, Smith Me voy a con temor y con odio No Aún no estoy satisfecho de todo ¿No? Tienes que arrojar al fuego Todos esos papeles No quiero que vuelvas a utilizar tus trucos diabólicos ¡Al fuego! Y ahora Bellingham Aún queda algo con lo que también se debe alimentar el fuego Algo muy importante El papillo El que aquella noche tenías encima de la mesa Y que guardaste precipitadamente en un cajón No, Smith El papillo no ¡Sí! No lo quemes No puedes hacer una cosa así Es único La sabiduría La sabiduría que contiene ¿Qué, Bellingham? No se puede encontrar en ninguna otra parte ¿Y qué? Oh, Smith Compartiré sus secretos contigo Te enseñaré a utilizar sus poderes ¡Detente, Smith! No Antes Antes de que lo quemes Déjame sacar una copia ¿Es algo maligno, Bellingham? Míralo por última vez ¡No! ¡No! ¡Te lo ruego! ¡Al fuego con él! ¡No! 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 ¡Tengo que salvarlo! ¡Tengo que salvarlo! ¡Y esto, Bellingham! Lo aplastaré con mi tacón Y hasta que no sea únicamente un montón de ceniza No me moveré de aquí ¿Duele, Bellingham? Es como si te hubiera arrancado los dientes Pero te lo advierto Te las verás conmigo si me entero de que vuelves a utilizar trucos diabólicos Y ahora Vistas las cenizas del papiro Volveré a mis estudios Que tengas un buen día, Bellingham Vistas las cenizas del papiro Y así Según Aver Crombie Smith Tuvieron lugar los extraordinarios sucesos De aquella primavera de 1884 En el Old College de Oxford En su torre Ya, pero... ¿Y Bellingham? Abandonó la universidad de inmediato Dicen que está en el Sudán Así que, tan espantosa historia Ya lo volvió a repetirse La sabiduría de los hombres es corta Y los caminos de la naturaleza Extraños Muy extraños ¿Qué quiere decir ser Arturo? No sé No sé Pero... Me pregunto acerca De quién se atreverá a poner un límite a todo lo oculto Que puede ser descubierto Por los que lo buscan Con ánimo de servirse de ello No sé No sé